El trabajo viene siendo todos los años igual, el asunto de la rotura y quema de papelera es constante, este año más que nunca, por ahí, hay plazas que usted las ve y que no tienen la atención que deben tener, pero no es que el municipio no las arregle o que no se metan horas de trabajo. El drama es que, fíjese, papeleras de plástico, las grandes, salgan cerca de 2.000 pesos esas papeleras, cada una. La Eva Perón las quemaron todas, en la plaza Eva Perón, usted va a ver, no hay ni una. En los gimnasios las quemaron, último en la plaza Ilia las quemaron, hasta llevaron un brazado de leña para hacer juego. Entonces me parece que es vergüenzoso decir siempre lo mismo, repetía y repetía veces, rotura, quema, y me parece que, no sé en qué ciudad estamos viviendo. Da vergüenza porque lo nuestro lo rompemos entre nosotros mismos. Sí, plantas han quebrado, suben con vehículos arriba de los ulivares, rompen rosales, fíjese que habíamos puesto unas flores en la plaza Pagano, donde habían quedado tan bonitas, igual las repusimos de vuelta, pero una noche las arrancan de vuelta, las patean, juegan al fútbol arriba de los ulivares. Entonces, yo no sé ya cómo hablarlo porque da un poco de impotencia, porque unos años manteniendo esto, cuando se empezó Espacio Verde, la avenida San Martín era polvo y tierra y piedra. Entonces, si eso es lo que queremos, yo calculo que es fácil dejar secar todo y dejarse lo que sea tierra de nadie. Porque no es que el municipio no les haga las cosas. Yo vuelvo a repetir, por ahí horas y horas de riego y el día que no se le levanta una bolsa de basura, la gente se queja, pero si cuidamos entre todos y entre todos ayudamos un poco, yo calculo que vamos a vivir mejor en el lugar que hemos elegido y tan lindo, ver limpio y verde, pero si no lo cuidamos es como la nada. Hemos recibido llamados de vecinos también reclamando sobre terrenos baldíos, que no son cuidados por sus propietarios. Nos preguntan cómo es la gerencia del municipio sobre ese tema. Miren, en los lugares baldíos que ustedes ven, que no es la primera vez, hemos sacado basurero trasandino que el vecino, como ese terreno, le dicen terreno baldío, pero tiene dueño, tiene propietario, y si no lo limpian, entonces, ¿qué es lo que hacen el resto? Van y le desparraman la basura y se lo amontonan en ese lugar. Hemos sacado hasta perros muertos, hasta animales, basura de domicilio, rama, autos abandonados, entonces, por ahí el municipio, yo calculo que no da para tanto, cuando yo tengo un terreno y lo tengo cerrado, el municipio no puede entrar adentro a limpiárselo. Sí, hemos consultado a Medio Ambiente y el tema de las multas es muy elevado, por eso generalmente cuando se encuentran terrenos de magnitud grande, bueno, como hay en el centro, directamente no se aplican las multas o las sanciones por el tema de los valores. Yo calculo que las multas si se aplicaran, trabajarían de otra forma. Usted no vería tantos basureros en todas las esquinas, usted acaba de escuchar a un vecino recién acá en la iglesia, que en todo pleno centro se están armando un basurero, donde tenemos que ir mañana y, bueno, limpiarle al señor, ponerle un cartel, los carteles los ponemos, los tiran, los llevan. Entonces, yo calculo que el ser humano, nosotros tenemos una costumbre cuando los tocan en el bolsillo, reciente tenemos cuidado. Entonces, si el municipio no toma cartas en el asunto de las multas y que sean bastante, esto va a seguir. Gracias por ver el video.